Mucho humanista y es para mí un gusto compartir contigo valiosa información, poderosas herramientas y grandes testimonios de aprendizaje. Martes y jueves a las 11 de la mañana tenemos transmisión en vivo. Te invito a que nos acompañes, charlas con diferentes invitados que tienen un tema actual y de interés para compartir. Te agradezco que le des like o me gusta a mi página Edith López y sigas nuestras transmisiones en vivo. Recuerda activar las notificaciones para que te aparezcan al momento. Así que gracias a la tecnología no importa donde estés, puedes participar haciendo preguntas o comentarios. Juntos expandemos nuestra conciencia y aprendizaje. Así que bienvenido y gracias por estar aquí. Libera tu potencial que tu propósito es mayor. Muy, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos felices y contentos de recibirles una vez más. Y tengo el gusto y el honor y el enorme placer de que esté conmigo Eliezer Borrego. ¡Aplausos! La verdad es que estoy orgullosa de llamarle amigo porque es un hombre que siempre está llenándonos del tema de hoy, semillas de esperanza. Siempre tiene una palabra de aliento, ese combustible que hace que prenda y empiece uno a decir, sí, tiene razón, le voy a echar ganas. Así que muchas gracias Eliezer por estar aquí. Gracias a ti, Edith, por la invitación a tu programa. Siempre estar aquí en este programa, en este espacio, es un privilegio para nosotros que hemos estado en diferentes lugares compartiendo diferentes temas. Hemos visto el alcance que ha tenido tu programa, las gentes que ha llegado, diferentes edades que te miran, que están conectados contigo. Y ver que estamos conectados en las redes sociales, los invitados que has tenido, excepcionales, y nosotros ser parte de esto, pues para mí es un privilegio. Gracias por la oportunidad, Edith. Al contrario, muy felices de que estés aquí y de que empecemos a compartir este tema. Y específicamente platicando por teléfono decíamos, viene también muy ad hoc porque los papás ahora que van a regresar los hijos a la escuela, estamos preocupados de enseñarles a ellos a ser fuertes, a tener esperanza, que a veces sabemos que se van a venir situaciones a lo mejor que van a tener que demostrar esa fuerza y esa valentía. Que vamos a necesitar sembrar en ellos esa esperanza. Esa esperanza. Bueno, empezamos como padres, ¿no? Como papás. Como papás. Y ya que estamos en el tiempo, en el tiempo de que los niños regresan a las clases, algunos ya regresaron, pero algunos que están a punto de regresar y tú como papá escuchas a los niños con muchos temores, ¿no? Algunos que van a brincar de grado. ¿Qué va a pasar en el tercer grado? Yo tengo tres hijos y uno está preocupado porque va primero, la otra va a tercero, la otra va a cuarto. Entonces, mi hija ya pasó por tercero, pero la otra hija va para tercero. Entonces, muchas cosas que están con temores. ¿Qué amigos me van a tocar? ¿Qué maestros me van a tocar? ¿Qué clases o qué tareas voy a tener? Entonces, ellos empiezan a crear en su mente un miedo de decir, no, pues yo no quiero regresar a la escuela. Yo no quiero regresar a la escuela. Entonces, ¿cómo involucrar a tus hijos y decirle, échale ganas, tienes que ir a la escuela porque cosas maravillosas vienen? Y no solamente para ellos, sino para nosotros, pero empezamos con los niños, ¿verdad? Sí, con los niños sobre todo porque es la época, pero es importante saber qué significa la esperanza para cada uno. Así es. Y la esperanza para mí es ese combustible que hace que te levantes, que tengas esa fe, que te haga trabajar en lo que estás haciendo, incluso en el trabajo interior de ti misma para ser una mejor versión de ti mismo. Sí, la esperanza siempre es lo único que debe morir, es lo único que no debe de morir. Lo último. Lo último que debe de morir. Y yo digo que lo único que no, porque todos debemos de tener ese granito, esa semilla de esperanza de decir, va a estar bien. ¿Qué pasa cuando no tienes trabajo? Estás preocupado tú como papá o tú como persona ya adulto. Estás preocupado por tanta cosa que estás pasando. Y lo único que debe de morir es la esperanza. Lo único que no debe de morir es la esperanza. Es decir, yo tengo esperanza que me va a ir bien, yo tengo esperanza que voy a salir de este proceso, yo tengo la esperanza que le voy a echar ganas y que todo lo que estoy trabajando va a redituar algo muy bueno. Y eso tiene que ver con la actitud que tenemos que tener, esa actitud de expectativa, pero de expectativa positiva, de que esto que va a pasar me favorece. Y ya vienen cosas grandes, por eso siempre decimos, vienen cosas mayores, algo grande tiene para cada uno de nosotros el creador y tenemos que aceptarlo y estar en esa expectativa de que va a llegar, ¿no? Así es. Y todos debemos estar con eso, en nuestra mente y nuestro corazón debemos de mantenernos siempre firmes. Y lo vuelvo a repetir, la esperanza es parte del motor de todos nosotros. Tú hablas con personas y hay personas que están pasando dificultades y sienten que jamás van a salir de eso. Entonces tú le dices, oye, échale ganas, no, lo que pasa es que ya jamás voy a salir de esto, no encuentro trabajo, no tengo casa, no tengo dónde vivir. Y yo he platicado con muchas personas y al igual, pero he platicado con personas que no tienen absolutamente nada, Edith, pero tienen una actitud de decir, tengo esperanza de que la luz está allá al final y que la voy a ver y voy caminando para allá. Esa es la chispita que te invito el día de hoy, que si tú estás conectándote a este programa y con la libertad de Edith, mi amiga, decirte, comparte este programa con tus amigos porque ellos a lo mejor están pasando por una dificultad que dicen, entonces tengo esperanza, Edith, no tengo esperanza para seguir. Y cuando reconocemos que tenemos aliento de vida y que hay que dar las gracias por este tiempo que estamos viviendo, que a lo mejor puede que en este momento no sea el mejor de tu vida, pero lo que sí te aseguramos es que trae un gran aprendizaje. Si lo permites que el creador trabaje contigo y que tú encuentres esa lección de vida que te pueda llevar a compartir después con los demás, de que sí se puede, sí se puede atravesar a veces situaciones difíciles, siempre con la mirada de que algo va a pasar, que va a ser ese cambio que nosotros esperamos y para eso nosotros tenemos que estar con esa actitud de esperanza. Así es. Por más largo que parezca tu trayecto o tu trayectoria, sabes que vas a llegar. Es como si te subes a un tren. Vas a pasar por varias estaciones del tren que te va a llevar al lugar donde tú quieres llegar. Es igual como la vida. Tú estás en diferentes estaciones que a lo mejor no te gusta ese lugar, pero no es el lugar que te vas a quedar. Tú vas de pasada y tienes la esperanza que ese tren en el que tú estás arriba montado, por así decirlo, te va a llevar al lugar que tú pagaste para estar, que tú estás pagando para estar. ¿Qué estás pagando tú? Tu tiempo, tu economía, sacrificios. Tú estás pagándolo y déjame decirte que con la esperanza que tú mantengas en tu corazón vas a llegar. Vamos a llegar. Y sabemos, lo quería llamar así, cuando tenemos frente a nosotros a una persona que sabemos que está pasando por una etapa de aprendizaje, por un tiempo difícil, ¿qué le podemos decir? ¿Cómo empezar a trabajar con ellos? Porque a veces el solo hecho de decirle, no, tú ten fe, tú ten esperanza. Espérate, tú no lo estás viviendo, tú no sabes lo que yo vivo. Pero sabemos que, aunque se lo digamos en el mejor de las intenciones, eso va a pasar así si él lo cree. Si él lo cree. Es que todos sabemos, es mi fe, es la esperanza que yo tengo. Yo te puedo decir a veces, por ejemplo, personas que pasan por problemas en el matrimonio, por problemas en la economía, en compañías, tú te puedes acercar, o problemas con los hijos, tú te puedes acercar con ellos y decirle, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero en ese momento, y yo lo he dicho, yo he aconsejado muchas, muchas personas, y me escriben ahí por mensaje de texto. De hecho, hace como dos semanas estaba escribiendo con una persona de México. Me dice, ¿sabes qué? Estoy teniendo problemas con mi esposo. Estoy teniendo problemas con mi matrimonio. Mi esposo me dejó. Y tanta cosa que vemos en la actualidad, que son cosas terribles, son cosas tristes, que derruman básicamente el matrimonio de su fundamento y lo derruman. Entonces yo le decía a ella, mira, vamos a hacer unas cosas. Entonces, yo te puedo decir qué hagas, pero tiene que estar en ti. O sea, yo te puedo decir, no, tú mantente contento. Mi mamá me aconsejó hace muchos años, me aconsejó eso. Ok, ponte en el espejo. Y ponte en el espejo, pero cuando te vas a poner en el espejo, cámbiate y ponte las mejores ropas. Báñate. Si eres mujer, maquillate, hermosa. Si eres hombre, peínate, córtate la barba, este, y lo que tú tengas que hacer. Pero mente en el espejo y decir, yo voy a salir de este lugar. Entonces, pero lo tienes que tomar tú. Yo te puedo decir herramientas o personas que se han sentado en este lugar contigo. Te he aconsejado mucho, mucho. A ver, Edith, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? A ver si lo estoy diciendo bien. Pero tú puedes aconsejar a las personas, pero está en ti en que tú lo quieras hacer. Yo le dije a ella, a personas, ¿sabes qué? Toma un tiempo para ti. Toma un tiempo para ti. Y es una semilla de esperanza y decir, todo va a estar bien, pero tú tienes que estar primero bien. Entonces, para mí el punto es, te puedo aconsejar, pero que tú tomes el consejo en ti y que tú tengas esa fe dentro de ti, tu corazón, y decir, todo va a estar bien. Eso depende de ti y de Dios. Claro, y es esta nueva relación que tenemos que empezar a tener con nosotros mismos. Y mucho va a servir que cuando estemos en desesperanza podamos evaluar realmente qué quiero que pase, hacia dónde me quiero mover, si tiene que ver con alguna situación de necesidad. La cuestión de salud puede ser diferente, pero cuando estamos en una necesidad económica, una necesidad que se puede abastecer, es bueno, ¿en dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero llegar y ver si realmente la expectativa que tengo es demasiado fuera de contexto? O sea, tener una expectativa realista y saber qué me toca hacer a mí, porque muchas de las situaciones a veces que caemos en desesperanza, eso es debido a nuestros pensamientos. Entonces, saber qué me toca hacer a mí, porque sabemos que nuestro Dios hace las cosas, pero también nos ha dejado que nosotros hagamos otras. Claro. Entonces, debemos de dejar que Dios haga lo extraordinario. Nosotros debemos ser lo ordinario. Nosotros debemos de hacer lo que está en nosotros. Dios nos dice que la fe sin obras es muerta. No sé si lo comentaba en el programa que yo estuve anteriormente. La fe sin obras es muerta. Es bueno tener fe, es bueno tener esperanza, pero es bueno levantarte tú todos los días. Dios va a abrir las puertas, pero tú tienes que levantarte y tocarlas. Y Dios te va a indicar a qué lugar ir, a qué lugar no ir. Si estás tú pasando a lo mejor una dificultad, es bueno que te sientes y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal y qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo bien que me va a ayudar a llegar al lugar donde yo quiero estar? ¿Qué estoy haciendo mal que me está evitando llegar a ese lugar donde yo voy a estar, donde quiero estar? Y establecernos metas. Claro. Ya con eso que nos acabas de decir, establecernos una meta y una meta alcanzable. Por más pequeña que pueda ser, sabemos que la vaca nos la comemos a pedacitos. Sí, algunos. Algunos. No podemos querer tenerlo todo, sino también saber que paso a paso podemos llegar hacia ese gran logro que queremos tener, que no me va de un lugar a otro. Entonces, ¿dónde estás ahora? ¿Qué es lo que quieres alcanzar y qué te toca hacer? Y la parte de comprometernos a hacerlo también es importante, porque si esto sí, yo quiero alcanzar a hacer eso, pero quiero estudiar la maestría como yo en este momento, quiero estudiar la maestría. También reconocer que hay precios que tengo que pagar, no solamente los económicos de la escuela, sino el desvelo, la tarea, y por lo menos saber que vas a ir paso a paso y que eso no es, tiene que ser progresivo. Y el paso a paso es bien necesario que todos tengamos que pasar por proceso por proceso y paso por paso. Y lo vuelvo a repetir, porque ese proceso y ese paso a paso nos ayuda a que tú y yo aprendamos que hicimos mal, que hicimos bien, que estamos haciendo bien para seguirlo implementando y seguirlo poniendo. Es bueno decir, por ejemplo, en las finanzas, hay personas que han tenido demasiado dinero en sus cuentas, pero por manejarlas mal, pues se quedan en cero, se quedan en mancarrota. Hay personas que no tienen el momento, que tienen poquito, pero son muy buenas administrando. Entonces, aún en lo poquito o aún en lo mucho, debemos de implementar las mismas cosas. Es decir, ¿qué tengo? ¿Cómo lo debo de cuidar? ¿Cómo lo debo de manejar? ¿Es bueno que ahorre cinco dólares? O es bueno, estamos hablando en general, ¿no? En general las familias, en general que están conectándose ahorita. O sea, ¿cómo debo de administrarme? ¿Cómo debo de aprender de las cosas? Yo tengo mucho dinero, pero bueno, me quedé un mes sin dinero. ¿Y qué pasó? Entonces, vas a tu cuenta de banco y te das cuenta que comiste muchos Whataburgers, que metaste a comer a mucha gente chile. Y luego te dicen tú, pues, me gasté diez mil dólares, mil dólares en comida. O sea, entonces es bueno mantenernos, tener un margen, decir, esto estoy haciendo bien, esto estoy haciendo mal. Y lo que estás haciendo bien te va a llevar al lugar que tú quieres, a lo mejor en un corto tiempo. Y lo que hacemos que de alguna manera no está del todo aceptable, puede retrasarnos para alcanzar esas metas que tenemos. Pero la esperanza es algo que tiene que estar presente desde nuestro interior todos los días. Y aquí quiero una frase que me encantó, que nos acaban de escribir. Voy a empezar con Lourdes Oliveira, dice, queremos, Edith, muchas gracias, yo también los quiero. Arriba los padres, yo estoy impresionado de cómo los hombres son grandes padres cuando sus hijos están chicos, o aún cuando crecen. Nuestros hijos necesitan al padre toda la vida. Nunca es tarde para ser un gran padre. No, nunca es tarde. Dice, estoy impresionada, no se cambian las palabras, muy bien. Dice, acá tenemos, felicidades, hermano Eli Borrego, excelente padre, hermano orador, Dios los siga bendiciendo enormemente. Gracias. Excelente tema, saludos y bendiciones. Gracias, Susy, desde Brosville. Y aquí está el comentario que estaba leyendo. La esperanza es el hilo que nos conecta con la parte activa de Dios y mueve lo necesario para que lo mejor de nosotros llegue. Qué bonito tema. Así que me encanta esta frase de que sea esa conexión. Entonces tiene que ser diario, diario, diario la esperanza que nos haga movernos, que nos haga estar en ese gozo desde adentro de saber qué cosas grandes vienen. Y nuestra vida va a ser un testimonio vivo de que las personas puedan tener esa esperanza. Es decir, yo no puedo venirle a decirle a una persona, hey, ten paciencia, todo te va a estar yendo bien cuando realmente yo no estoy bien o yo no me estoy, no me está yendo bien. Es decir, depende de las personas, las personas a veces no van a querer leer a lo mejor una Biblia, pero tú vas a hacer la Biblia que ellos van a leer. Claro. Es decir, tu comportamiento, lo que tú hablas tiene que ir de la mano, de la par. Entonces si miran a esa persona, oye, esta persona siempre le está echando ganas. Aún en lo bien, aún en lo dificultoso, aún en la dificultad, aún en los problemas, siempre le está echando ganas. Entonces te juntan contigo, te platican, Edith, oye Edith, qué bien te está yendo, cómo le estás haciendo. Ah, bueno, porque tengo una esperanza de que voy a llegar al proceso, al punto que yo siempre he querido llegar. Entonces, eso es bien importante, mantenernos firmes para que la otra gente pueda ver lo que nosotros estamos haciendo también. Eso se llama congruencia, mi hermano. Ah, mira, no me la sabía, congruencia. Sí, que seamos congruentes con lo que decimos, con lo que pensamos y con lo que actuamos. Con lo que actuamos. Entonces, el ser congruente es ese testimonio de decir, y les quiero comentar rápidamente, tengo un gran amigo que estimo y aprecio muchísimo, es un orador fantástico, pastor, servidor, y él atravesaba un momento serio, de una enfermedad seria con su esposa, y tú lo veías a él haciendo y sirviendo y diciendo, es que confiamos en que vamos a salir de esta, y que ese es un proceso que tenemos que pasar, pero que el enemigo es pequeño en esta batalla y nosotros la vamos a ganar, así que él atendía lo que tenía que atender porque sabía que alguien más se encargaba del otro. Entonces, ese es un testimonio, tú dices, wow, y yo me ahogo en un vaso de agua, ¿no? Saber que nosotros podemos ver esas personas que te conecten, y esa es una parte muy importante que tengo aquí para desarrollar la esperanza. Primero, cuando estamos ahí todos devastados, ¿a poco no?, nos minimizamos, pero si parece que no hay nadie más pequeño, nosotros somos el más pequeño. Somos nada. Sí, y eso hace que nos entremos todavía más en la desesperanza y la ansiedad, la desesperación. La depresión, las ganas, sin ganas de salir adelante, sin ganas de vivir, y me gusta lo que comentabas, Edith, porque yo sé que hay personas que están ahorita en Facebook ahí viendo y que dicen, yo no, ya no soy nadie, yo no puedo salir de esta situación, a lo mejor has estado en depresión por muchos meses o por mucho tiempo, y nada te alienta. Pero déjame decirte que hay alguien que nos da la esperanza, que todo va a estar bien, y es Dios. Aún nosotros en este tema que estamos compartiendo, que estamos aquí compartiendo con todos ustedes en Facebook, en vivo, te puedo decir, yo soy testimonio de que Dios me dio una esperanza para seguir viviendo. Entonces, yo no estaba como estoy, pero tampoco estoy como quiero estar. Entonces, siempre estamos en constante movimiento. Los hijos de Dios, y lo comentaba nuestro pastor en la iglesia, los hijos de Dios siempre van a estar en constante movimiento. Entonces, tú y yo tenemos que estar sabiendo, no te puedes quedar sentado ahí, levántate, sigue caminando, porque ya pronto vas a llegar a donde tú quieres estar. Y para eso es importante que nosotros tengamos esa esperanza diariamente, que reconozcamos también, cuando estamos ahí sumidos en depresiones, Entonces, ¿qué se hace hacer bien? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué tengo para agarrarme como apoyo para salir de esta? Y también cultivar esas relaciones de apoyo, ver que estas personas te inspiran, te hacen, te hace bien juntarte con ellos, a mí me hace mucho bien juntarme con él y con Carla, porque le llenan a uno el motor de esperanza y decir, júntese con personas que le hagan crecer, que le hagan tener sentido en esta vida. Si estamos rodeados de personas que nos retrasan, también saber que eso nos puede tener todavía en una situación más adversa en la que podemos estar. Así que es importante relacionarnos con personas que nos ayuden a ser más grandes. Yo creo que sí, es un punto muy importante. Lo comentaba hace semanas en la iglesia también, compartiendo en la iglesia en general, les decía yo, no te juntes con la gente negativa, porque la gente positiva y lo negativo se pegan los dos muy fácilmente, entonces se contagia, es bien contagioso. La gente que no tiene fe y que siempre está apática, se contagia. Y la gente que tiene fe y la gente que tiene siempre una energía, siempre que tiene bastante positivismo, te acercas con ellos y aunque estés en la misma situación, pero tú sales con una hecha de energía, pues órale, vamos a darle, ¿no? ¿Qué hacer con estas personas? Yo creo que alejarte, si estás en un momento difícil, alejarte de ellas y juntarte con personas como Edith, que nos traen mucha esperanza, como decía ella. Al igual tengo muchas amistades que también yo me encanta ir a tomar un café con ellas y decirle, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo un chorro de sueños, un chorro de planes. Dale, todo va a estar bien. Esas personas son las que van a ayudar a que esa situación sea más fácil para ti y que tú digas, tú sabes que ya estoy a punto de salir de este rollo. Pero esa esperanza que ellos te conectan a ti es porque ellos ya lo vivieron o ellos ya lo pasaron y te la están conectando a ti, te la están poniendo la semilla para que brote eventualmente. Y también algo que puede ser de utilidad es que hagamos actividades que nos traigan felicidad, quizás, si a usted le gusta pintar, a usted le gusta caminar y aunque no le guste, procure hacer ejercicio, que se liberen esas hormonas de la felicidad y que nosotros podamos entrar en otro estado de ánimo que nos permita salir de ese y decir, sí se puede, sí se puede, vamos, 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 porque necesitamos todos ese combustible a diario. Sí, por eso te digo, es lo que nunca debe de morir. La esperanza entra en tu corazón y es una luz, una luz pequeñita en el túnel que tú estás viendo. Es decir, tú ya sabes que hay una luz de esperanza para tu vida. Hay muchas personas que están pasando a lo mejor enfermedad, a lo mejor por un cáncer. ¿Cómo yo te puedo decir a ti, todo va a estar bien? ¿Cómo yo te puedo decir a ti, no te preocupes, tu matrimonio se va a arreglar, no te preocupes, tus hijos van a volver a casa, no te preocupes, tu negocio va a estar bien, tu casa se la va a regresar el banco. ¿Cómo te puedo decir eso? Pero hay alguien supremo que te dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien. El enemigo siempre trata de ponernos, y lo comentabas en unos puntos anteriores, Edith, el enemigo trata siempre de ponernos que no somos nada, que Dios no tiene propósito con nuestra vida, que Dios se ha olvidado de ti y que tú no eres nadie. Comparado ante Dios, pues lógicamente que nos quedamos muy chiquitos, pero el enemigo hace que tu problema sea mayor o tu circunstancia sea mayor y que tú seas pequeño. En contrario a Dios, Dios te hace ver, yo soy mayor y tus problemas son pequeños, tus problemas no son nada, tu problema yo estoy contigo. Entonces, cualquier enfermedad que tú estés pasando, déjame decirte que si hay esperanza en Dios, si hay esperanza en Dios, y Dios nos da la confianza y la tranquilidad que aún que estemos pasando una enfermedad difícil, Dios está con nosotros y tenemos una esperanza de que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Cuando estamos siempre observando y es lo único que vemos es esa situación que nos trae desesperanza, ansiedad, estrés y se genera un caos emocional y mental, lo estamos viendo tan grande, pero si usted empieza a retirarlo, la proporción cada vez va a ser menor y su esperanza puede ir creciendo y para eso le decíamos, puede primero empezar por reconocer esas fortalezas, lo que usted tiene bien, que ha desarrollado, que son esos talentos, esos dones, que están ahí listos para liberar ese potencial, porque ya sabe que el propósito es mayor, así que también cultivar esas relaciones de apoyo, dijimos, hacer actividades que le generen ese placer, que puedan ser constructivas, también involucrarnos a causas altruistas ayuda mucho, quizás a servir en su iglesia, a servir en una organización, a ver que nosotros podemos ser de utilidad para otras personas que pudieran estar en situaciones quizás más vulnerables que las de nosotros. Así es. Y entonces empezar a llenarnos de esa gratitud. Dicen que a veces la mejor forma de ayudarse a sí mismo es extendiéndole la mano a otro. Así es. Y está escrito en la Biblia, volvemos a repetir en la Biblia. Me acuerdo que hace muchos años, hace ya varios años, yo estaba pasando por un problema bien difícil. Yo no quería saber nada de nadie, yo entré en una depresión terrible, yo no quería saber nada de nadie, me importaba poco lo que estuviera pasando la gente y yo siempre he estado involucrado con muchas personas, siempre he estado involucrado en la iglesia, siempre he estado alrededor de jóvenes, de líderes. Entonces, en ese momento yo no quería saber nada de nada, ni de Dios. Pero me di cuenta, no sé qué curioso, fíjate, no sé qué curioso, no sé si te ha pasado a ti que estás ahí conectado y escríbenos aquí, que Edith está leyendo todos los mensajes, pero dime tú, no sé si te ha pasado a ti. A mí me pasó que yo estaba en depresión y me empezaron a entrar un chorro de mensajes, Edith, por Facebook, por WhatsApp, por mensaje de texto. Oye, ora por mí, que estoy pasando por un problema. Y era un problema igual que el mío, o peor. Y yo decía, ¿para qué quieren que oren por ustedes? Oren ustedes solos. Oren por mí. Oren por mí. Entonces, empecé a leer los mensajes y la gente me ponía, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que estoy pasando por una depresión, estoy pasando por un problema difícil. Y un mensaje que yo decía, no te preocupes, todo va a estar bien. Y las personas empezaban a agarrar esa tranquilidad, esa energía o esa esperanza. Y queremos usar esperanza porque es el tema de hoy. Entonces, empezaron a verlo. Y luego, al día siguiente, otras dos personas más. Fue bien curioso, no sé, Dios tenía todo en control. Era un complot. Era un complot. Todos me estaban contando conmigo, como que todos sabían qué estaba pasando. Entonces, yo empezaba a describirles a las personas que todo va a estar, no te preocupes. Entonces, cuando pasan los dos meses, exactamente, exactamente, yo miro atrás y digo, oye, yo no estoy como estaba antes. Aunque estoy en la misma bronca, pero en el mismo problema, pero ya no estoy como estaba antes. Y eso te ayuda mucho. Le pasó a Job. Le dice la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia, no lea la Biblia para que se convierta en una religión. Lea la Biblia porque es una guía esencial para el tipo de vida que usted está viviendo. Ahí en la Biblia vamos a ver que Dios nos enseña cómo tratar a otros, cómo tratar a nuestras esposas, cómo nuestras esposas nos tienen que tratar a nosotros, cómo sus patrones los tienen que tratar a ustedes, cómo ustedes tienen que tratar a sus patrones, a sus clientes, economía, hijos, muchas cosas. Por leer la Biblia, para que es una guía bíblica. Pero vemos en Job que Job le dijo, quitó todo lo que Job tenía, toda la amargura, cuando él oró por sus amigos. Entonces, cuando usted se conecta con personas y usted comienza a ayudar, se va a dar cuenta que su problema no era tan grande como usted creía. No se pone en perspectiva. Así que extender la mano es quizá lo mejor que podemos hacer cuando estamos en este momento de desesperanza, de poder contribuir a otro y sentirnos útiles y agradecer que lo que nosotros estamos viviendo puede servir para que otro aprenda o nosotros poder aprender del otro. Claro, así es. Aquí tengo más comentarios. Ah, mira, dale. Tenemos Orlando Castelán, excelente tema, siempre ocupados, educarnos en esta área borrego. ¿Cómo enseñar a los hijos a cuidar las finanzas? Sí. ¿Cómo enseñar a los hijos a cuidar las finanzas? Siendo testimonio para empezar. Siendo testimonio. Yo te comento algo rapidito, te comenté en el programa, tengo tres hijos, y a ellos les encanta mucho gastar dinero, pero también les gusta mucho hacer cosas con sus manos. Entonces, yo empezamos, mi esposa y yo, les fuimos a comprar cosas. A ellos les gusta hacer mucho slime. Ajá. Les gusta hacer mucho slime. Entonces, bueno. Que es como una gomita, para los que no saben, es una gomita como las que teníamos antes ahí en México, que las ponían en un circulito, como morada, que es así como... Plastilina. Como mocosidad, así como mocosidad, como así. No sé qué es, pero está feo. Se la juegan ahí en las manos. Pero está feo, lleva un chorro de condimentos ahí, parecen brujitas ahí, haciéndole ya son. Pero entonces, mi esposa y yo empezamos a crear ideas y decir, bueno, a mí me encanta vender, y no porque sea un buen vendedor, sino porque yo le decía a la gente, es que te gusta mucho vender. No, lo que pasa es que vendo porque tengo mucha hambre y tengo que llevar comida a mi casa. Pero les empezamos a decir a las niñas, ok, yo me voy a gastar 100 dólares. Esto implica a tus hijos. Diles cuánto te estás gastando. Me voy a gastar 100 dólares en esto, 80 dólares. Te voy a comprar contenedores, te voy a comprar todos los químicos que sean necesarios para que tú lo hagas. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a jugar con todo o no? Lo vas a vender. ¿En cuánto lo tienes que vender? Agarran sus papeles a ellas. Y hay una que le gusta vender mucho y hay una que le gusta trabajar mucho. Usted siempre tiene los hijos esos. Pero el poner dinero, el ponerlo... Y al otro que le gusta gastarlo. Sí, al otro que le gusta gastarlo. Pero empezaron a trabajar ellas, empezaron a poner slime de diferentes colores. Nos las llevamos a donde vamos, lugares que vamos. Entonces ellas agarraron 5 y 5 y las empezaron a vender por 3 dólares. Agarraron profit, entonces empezaron a agarrar ganancia. Entonces lo guardaron, se lo guardó su mamá para volver a comprarles más. Entonces ellos empiezan a agarrar el valor de lo que están gastando, cuánto les cuesta y cómo hacerlo. Pero yo me llevo a... Y la disciplina del trabajo. Claro, tienen que trabajar para ganar dinero, si no, pues ¿cómo? Imagínate. Y esa es la parte de educación y bendito sea Dios que no es por necesidad, pero sí por educación de que los niños puedan aprender esto. Entonces, de alguna manera contestaba la pregunta mi querida Bere. Ahí sí contesté. Ahí está chula. Tenemos Norma Zapata, Blanca López, Cindy, dice Interesante, Olga de León, dice Y todos podemos llevar esperanza a otras personas. Sí, es. Me encantó, sí, orar por nuestras amistades también siempre. Sí. Es importante saber que si alguien está en un momento que requiere de ese soporte, que lo abracemos en el reconocimiento de que hay alguien que está sobre todo control. Sí. Y que pase lo que pase, esta persona va a estar bien. Sí, es. Entonces, hay que abrazarlos en esa oración. Así que también es muy importante para cuando estamos en el momento de desesperanza, es revisar nuestros pensamientos. Porque lo que nos trae la desesperanza, la ansiedad, es nuestros pensamientos. Y a veces dicen que el 80%, el 90% de las cosas que pensamos catastróficamente, no sucede. No pasan. Es que el pensamiento, nuestros pensamientos son nuestro peor enemigo. Nuestro peor enemigo. Y también nuestro mejor aliado. Y nuestro mejor aliado. Depende cómo lo tome usted. Si usted se encierra en su lugar, en su casa o en su cuarto, su mente va a estar trabajando tanto con usted y al final de cuentas lo que sucede afuera es totalmente diferente. Por eso, el mantenerte ocupado mantiene la mente despejada o ocupada en otro lugar para que no estés pensando tanto en eso. Porque Dios está encargándose de tu problema. Tenlo por seguro. Si tú le pones tu confianza y tu fe en Dios, Dios se va a encargar de tu problema. Pero levantarte todos los días, trabajar, ayudar, compartir con tu familia, con los que te rodean, te mantiene tu mente ocupada en otras cosas que al final de cuentas en la noche llegas cansado, a relajarte y no tuviste manera de que el diablo entrara en tu pensamiento y te atormentara tanto que quisieras dejar todo y tirar la toalla. Y a mí me encanta decir que la mente es la oficina donde trabaja Dios. Así es. Porque ahí es donde se gestan todos sus pensamientos que nos construyen o nosotros mismos nos autodestruimos. Por eso, también es importante que usted cuide de sí mismo. Así es. También la alimentación tiene que ver a veces con nuestro estado emocional y la desesperanza. No sé, Edith, pero este tema ya no es mío. Ya no me gustó. Bueno, pues a mí me encantan los tacos. Sí, pero a veces también nos malpasamos, no nos alimentamos bien, nuestro cuerpo no está teniendo la energía suficiente que hace que nos sintamos cansados, que nos dé pesar, hasta que nos podamos sentir así. Mi esposo particularmente cuando no bebe suficiente agua, dice que me siento muy agotado y le digo, ¿tomaste agua? No. Porque ya sé, por ejemplo, él que si no toma la suficiente agua, está como así, como caidón, caidón, sí. Así que tenemos que hidratarnos y alimentarnos bien. Estar siempre identificando cuáles son esos pensamientos que nos están generando esa desesperanza, esa ansiedad, esa preocupación mayúscula. Así es. Mi esposa siempre me dice, tienes que desayunar. Y yo no estoy acostumbrado a desayunar, yo siempre estoy con mi café. Para mí me relaja el café. Entonces yo me tomo el café y me da energía. En la noche tomo café y me relaja. Así nos mantenemos todos. Pero bueno, tenemos que agarrar una buena forma de alimentarnos porque eso también nos indica a tener energías para salir constantemente a trabajar y que eso nos indique agarrar más energía y estar constantemente en movimiento y que la mente se despeje también. Y que la mente se despeje para que nosotros podamos sintonizarnos con lo que sí queremos alcanzar y lo que nos toca hacer. Así que sería la esperanza, esa actitud positiva, ese combustible, esa energía, esas ganas diario, diario. Y no hay nada que genere más energía y más deseo que ir por tu propósito. Por tu propósito. Ahí se acaba la desesperanza porque dices, yo voy por eso y ya sé que voy a pasar por ciertas cosas, pero voy atrás de eso. Y cuando lo empezamos a decir a nuestros hijos en esa manera, que ve a la escuela, regresa a la escuela, pero llega con eso, empieza a orar por tus amigos en la escuela, empieza a hacer cosas que los demás no hacen, empieza a impactar vidas. Cuando usted ore, cuando sus hijos regresen a la escuela, usted ore por ellos que sean impacto para la gente, para los niños que están ahí, no solamente para los niños, para los maestros. Que ellos digan, este niño es bien diferente. Me pongo a pensar mucho, Edith, en el pueblo de Israel, que salieron de la esclavitud. A lo mejor ellos ya no tenían esperanza. A lo mejor ellos decían, siempre voy a estar a esclavo en Egipto, siempre. Muchos de ellos pensaban eso. Pero una persona que escuchó la voz de Dios fue, habló con Faraón, ya usted sabe la historia, y si no, le invito a que la lea también. Bien, salen de Egipto con esperanza de llegar a la tierra prometida, que Dios les había prometido. Pero se toparon con muchas adversidades, un chorro de adversidades. O sea, primero se toparon con un mar cerrado, venía también el ejército a regresarlos a la esclavitud de nuevo, pero vieron una esperanza que Dios abrió el mar para que los hijos de Dios pasaran por ese lugar. Vemos una complicación. Y luego vemos que pasan en el desierto, y luego vemos que también pasan dificultades. Entonces, faltaba, mucha gente decía, pues yo me quiero regresar, porque ya, aunque éramos esclavos, pero teníamos alimento, o teníamos dónde vivir, teníamos dónde quedarnos. Entonces, muchos de ellos, yo te lo digo el día de hoy, y espero que no seamos como el pueblo de Israel que murió en el desierto. Muchos de ellos murieron ahí porque les faltó esperanza, les faltó la fe. Entonces, ellos se quisieron, muchos de ellos murieron en el desierto sin ver al lugar donde iban. Y muchos nos pasan a nosotros como padres, o sea, nos morimos. Yo ya no estoy para esos trotes, y ya no quiero estudiar, yo no me quiero preparar, pero sí le decimos a nuestros hijos, tú sí estudia, y tú sí vas a ser doctor. Yo no puedo ser doctor, pero tú sí vas a ser doctor. ¿Qué estamos haciendo nosotros para impactarlos a ellos? Decir, yo me estoy moviendo, tú también te tienes que mover. Yo estoy estudiando, tú también tienes que estudiar. Yo estoy sacando calificaciones en la universidad, usted puede regresar a la escuela, y ya no regreso a la escuela porque ya no tengo edad, ya no me aceptan de la universidad. Entonces, es broma. Sí, es broma. Entonces, se queda así como que, no estás tan viejo. No. Pero eso tiene que estar a la par, como tú hables, como tú camines, como tú vives, para que tus hijos empiecen a ver y decir, mi papá lo que dice, lo hace. Lo cumple. Lo hace. Eso es estar íntegro. Y me encanta particularmente esta historia porque, así como tú lo dices, como el pueblo de Israel, tenemos que saber y confiar que tenemos una promesa. Cada uno de nosotros tiene una promesa y un propósito. Y entonces, empezar a la acción, a moverse, te tienes que mover, tienes que hacer. Y a veces puede ser un poco difícil el día, pero saber que vas por tu promesa. Y que, de verdad, que al Dios que nosotros le servimos, cumple su palabra. Sí, la cumple. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Usted y yo tenemos que salir constantemente, el día a día, a caminar. Dios hizo maravillas ahí. No he terminado en la historia, porque es una historia larga, usted la puede leer. Pero Dios hizo maravillas con el pueblo. Primero, lo sacó de Egipto, de la esclavitud. Primero, abrió el mar para que los hijos de Dios pasaran por ese mar. Y luego, les mandaba maná del cielo, mandaba alimento del cielo para que sus hijos se alimentaran. No solamente había una nube arriba de ellos para darles calor y darles sombra en el desierto. Entonces, vemos que Dios siempre estaba al cuidado de sus hijos. Como usted y yo, estamos al cuidado de nuestros hijos. Ellos están en la escuela, mientras que usted y yo estamos trabajando. Salen de la escuela ellos, pero usted y yo ya tenemos algo en la bolsa para darles de comer. Así es Dios, siempre al cuidado de nuestros hijos. Dios estaba con el pueblo, pero ellos tenían y sabían que había gigantes que derribar para entrar a ese pueblo que Dios les había prometido, a esa tierra que Dios les había prometido. ¿Quién fueron esos valientes que derribaron a esos gigantes? Fue todo el pueblo de Israel, fueron algunos cuantos. ¿Quién quedó muerto en el desierto? ¿Quién si entró a la tierra prometida? Pues bueno. El que tenía esperanza. El que tenía esperanza y el que tenía ganas de decir, Dios me prometió algo, yo voy a luchar por ello. Yo sé que Dios está conmigo y el que está conmigo es más grande que cualquier otra cosa o cualquier otra persona. De verdad que con eso nos queremos quedar. El que está con nosotros es el más grande y nosotros tenemos que tener esa esperanza de confiar también. Quiero leer el comentario que tenemos por aquí. Y dice, Mari, podría ser ayudar a otros más necesitados y a la vez enseñar la gratitud a los hijos. Así es. Y será aún mejor enseñanza para ellos. Dice, Lourdes, me gusta cómo nos hablas de los versículos de la Biblia, pero también das ejemplos vivientes. Muchas gracias. Gracias. Así que muchas gracias por compartirnos cómo nosotros podemos empezar a regar la semilla de esperanza que ya está en nuestro corazón, pero también sembrarla en otros lugares para que también florezca como en la nuestra. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Edith. Gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes programas del diario vivir. Del diario vivir. Constantemente, así que lo que menos debe de morir en ti o lo que último o lo que no debe de morir, la esperanza. Sí, esa esperanza de que todo va a estar bien. Ya cuando se termine este programa, que te quedes eso en tu corazón, en tu mente, decir, todo va a estar bien. Si Dios lo dice, Dios lo va a cumplir. Así como lo hizo conmigo, como lo ha hecho contigo, Edith, lo puede hacer contigo. Así que comenta ahí y lo vamos a leer después los comentarios y esperemos que tú también tengas esa energía y esa esperanza y esa fe que Dios va a hacer todo posible. Muchas gracias. Esperamos que así sea. Y también, ¿sabe qué? Comparta las mejores semillas. Comparte este video con sus amigos para que también ellos sean enriquecidos. Les agradezco infinitamente su atención. Y los espero el próximo jueves con otro gran tema. Nos acompaña Juan Carlos Vázquez para hablarnos acerca de qué es lo que dice tu imagen de ti. Usted se ha preguntado que a lo mejor no está logrando algunas cosas porque quizás no está teniendo también el comportamiento, la imagen adecuada. Así es. De eso hablaremos el próximo jueves. Así que quédese con nosotros por única vez, 12 de mediodía, el próximo jueves. Muchas gracias. Dios con ustedes. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio. Nuestro espacio de crecimiento, coaching y liderazgo. Mi nombre es Edith López, tu coach, humanista y es para mí un gusto compartir contigo valiosa información, poderosas herramientas y grandes testimonios de aprendizaje. Martes y jueves a las 11 de la mañana tenemos transmisión en vivo. Te invito a que nos acompañes, charlas con diferentes invitados que tienen un tema actual y de interés para compartir. Te agradezco que le des like o me gusta a mi página Edith López y sigas nuestras emisiones en vivo. Recuerda activar las notificaciones para que te aparezcan al momento. Así que gracias a la tecnología, no importa donde estés, puedes participar haciendo preguntas o comentarios. Juntos expandemos nuestra conciencia y aprendizaje. Así que bienvenido y gracias por estar aquí. Libera tu potencial que tu propósito es mayor.